Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Cambio de las fechas en las semifinales de la Supercopa de España de Arabia Saudí Vamos a por ello Pues bien, cambio de fechas en las semifinales de la Supercopa de España La Real Federación Española de Fútbol altera el orden de los partidos por los contratiempos ocasionados por la Adana La Federación Española de Fútbol ha anunciado este martes que el juez único de competiciones no profesionales Ha resuelto alterar el orden de los partidos de semifinales de la Eurocopa de España Por los contratiempos ocasionados por la Adana De este modo, el Athletic Club Fútbol Club Barcelona se disputará el miércoles 8 de enero a las 20 horas horario peninsular Y el jueves día 9 tendrá lugar el Real Madrid contra el Real Club Deportivo Mallorca Igualmente a las 20 horas, inicialmente era al revés El motivo de esta modificación de los horarios podría tener que ver con la suspensión del Valencia-Real Madrid de Liga Aunque aún no está confirmado, es posible que el hecho de que el conjunto blanco dispute un día más tarde su semifinal de Supercopa Conceda más margen de calendario para encajar el encuentro de la competición doméstica Que se aplazó por las graves consecuencias de la Adana Todo apunta a que la visita merengue a Mestalla se disputará el 2 de enero Dado que el 5 del mismo mes se disputarán los 16 avos del final de la Copa del Rey Después de tres años jugándose en Riad La Supercopa de España, que se disputará en enero del 2025, tendrá lugar en Lleda El King Abdala Sport City Cast Stadium Al Yaguara Con capacidad para algo más de 60.000 espectadores Albegará la Supercopa de España, que se disputará entre el miércoles 8 de enero y el domingo 12 Ya en la edición del 2020 se jugó en este mismo recinto a orillas del Mar Rojo Y el Real Madrid se proclamó campeón al superar el Atlético de Madrid en la tanda de penaltis Y ahora atentos a lo que dijo el jefe del bar, Klos Gómez Referente al atraco que han hecho al Barça en Anoeta Vais a flipar Vamos a escucharlo Paga y vámonos, no la cuestionamos Lo mismo que en el ojo de halcón Lo que digo es que en la imagen que ponéis en este fuera de juego No queda claro cuál es el pie de uno y de otro Eso es lo que he dicho, nada más Simplemente lo que digo es, ostras, si comparas la imagen de la recreación digital Con la imagen natural del juego, del partido Ves la bota de Lewandowski y dices, ostras Para empezar ponéis las cuatro negras, las cuatro botas negras Para que, cuando, en el campo no es así Sin embargo los uniformes los ponéis cada uno de un color No sé si esto es aleatorio o es casualidad O simplemente, pero podría haber ayudado Podría haber ayudado que hubieseis mantenido el color de los uniformes Y también el color de las botas Pero ponéis las cuatro negras y nos hemos quedado, la gran mayoría Excepto tú, que me alegro que lo veas tan claro Que hemos dicho, ostras, ¿y de quién es esa bota negra? Sí, podría haber ayudado, evidentemente, que la bota estuviera de otro color En los partidos de fútbol Vamos, tal y como está en el campo No que la pintéis de otro color Tal y como está en el campo De los jugadores son los mismos Por lo tanto, si alguna vez la parte más adelantada Fuera la cintura Podría ocurrir que en el campo también ocurra lo mismo Y replicando lo mismo, podríamos tener igual dudas Si el mayor problema es que las botas en la recreación son del mismo color Probablemente Coño, lo justo para no saber, coño, lo justo Perdona, perdona, Carlos Perdona, Carlos, perdona Si el problema es que las botas son del mismo color Es lo justo para que no sepamos de quién es el pie negro Si de uno o de otro Justo, exactamente Ese es el problema Es que justo ese es el problema Que está proporcionando La tecnología está proporcionando la información Te corrijo en el tema de que ya ha habido jugadas Claro que ha habido jugadas En la primera jornada No sé si al Celta o al Alavés Se le anuló un gol Por una uña Pero estamos hablando de que es el Celta o al Alavés No es el Barcelona O es el Madrid A la tercera jornada Aún no recuerdo el partido Creo que también estaba el Alavés por medio Fue al revés En un caso se le La tecnología le favoreció Y en otro le perjudicó También hubo una recreación al límite Evidentemente no levantó esta polémica Te vuelvo a repetir Porque no estaba ni en Madrid Ni en Barcelona Ni en Atlético de Madrid Por lo tanto, bueno Pues es algo que esperamos Ya tocaba Y si no tocaba ahora Tocaría dentro de dos semanas O dentro de dos meses Bueno, pues afrontémoslo Parte del mundo del fútbol No se va a creer esto Cuando la tecnología vaya en contra de sus intereses Este mismo equipo Una semana antes Al equipo contra el que juega Que era el español Se le anulan dos goles Con esta misma tecnología Nadie se ha quejado de ello Pero porque en la imagen que ponéis Pero porque, Carlos En la imagen que ponéis Creemos lo que dice la tecnología Y se ve claramente Cuál es la rodilla O el codo O el brazo Que está en fuera de juego Yo creo que el debate es ese No es que no creamos En la tecnología de fuera de juego Semioatomático Y Turralde Alucinante, ¿verdad? Ni el jefe del VAR Encuentra explicación Al atraco que nos han hecho en Anoeta Ojito Que este tema Es muy grave Y no se va a quedar aquí Es información No opinión Seguimos con la última hora De nuestro Barça Ansu Fati No despega Vamos a por ello Pues bien Ansu Fati No se engancha El atacante formado en la masía Sigue buscando su mejor versión Y cuenta por ahora Con la confianza de Hansi Flick Como revulsivo Que ganas tenía Y tiene El barcelonismo De ver la mejor versión De Ansu Fati Aquel adolescente Inverbe Que irrumpió En 2019 Una época oscura Con una virulencia Inusitada El delantero De origen guineano Tras su rosario De lesiones en la rodilla Se marchó A Bracton No terminó De encontrarse Y regresó Este pasado verano A casa Buscando la oportunidad De Hansi Flick El germano Recogió el guante Le preparó Junto a su staff Un plan específico Para recuperar La chispa Pero la hoja de ruta Se vio truncada Por una fascitis Volver a empezar Una vez recuperado El atacante Busca desesperadamente Recuperar el tono Pero la sensación Continúa Siendo Que no es capaz De adquirir Esas revoluciones Y ese ritmo Que requiere El contexto Cuando entra De refresco En un encuentro Con las pulsaciones Altísimas Oportunidades caras Son unas cuantas Ya las oportunidades Que le ha dado El técnico De Heidelberg Y en ocasiones Ha parecido que sí Pero no termina De dar Con esa constancia De ahí Que sus apariciones Hasta ahora Hayan sido fugaces E inconstantes Porque Flick No tiene por ahora La sensación De que Fati Sea capaz De cambiar El guión De partidos O ofrecer Algo distinto Para romper Las defensas Reales El pasado domingo En el Real Arena Disputó El jugador Formado en la masía De 25 minutos Con el partido Roto Con el Barça Lanzado Buscando Con más corazón Que cabeza El empate Un contexto Que podía ser favorable Para que apareciera Un chispazo Del 10 Pero sigue estando Un par de marchas Por debajo De lo que exige El encuentro Sí hubo Un par de destellos De recortes Esperanzadores Partiendo desde la izquierda Pero se vio sobrepasado Por el oficio Y la intensidad De la defensa Churi Urdin Un hype Que se va apagando Y los minutos Están carísimos Este curso Aunque ahora Se abre de nuevo Un abanico Con la lesión De la Minyamal Que podría perderse Los dos siguientes Encuentros oficiales Y la sensación Es que el hype Del delantero Se va poco a poco Diluyendo entre la gente No se respira Demasiada fe Y quizás Lo peor Es la sensación De que físicamente Y a nivel mental No acaba de encontrarse Mucha presión A sus espaldas Portando ese dorsal Mágico en el Barça Y viniendo De donde viene Nos alejaremos De ultimátums Y fatalismos No es el último tren Más que nada Porque todavía Tiene 20 años Pero sí Que es el pozo Está alejado Y ahora seamos Con el temazo Principal Ansu Fati Ya lo tiene Prácticamente Hecho En este caso Con un equipo De la Liga Y el Barça Por su parte Ya tiene cerrado Al crack Que va a sustituir Al canterano Del Barça Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Ansu Fati Ya tiene cerrada Su cesión A su ex equipo El Sevilla Fútbol Club Como sabemos Ansu Fati Fue canterano Del Sevilla También sabemos Que el club andaluz Se lleva mal Con el Barça Pero en este caso La operación La va a llevar Personalmente Jorge Méndez La operación Va a ser la siguiente Ansu jugaría En el Sevilla Cedido a partir Del mes de enero Con opción De compra Para el verano Del 2025 El Sevilla Va a asumir Media ficha De Ansu Fati Para ahora viene El verdadero bombazo La misma fuente Afirma Que el Barcelona Por su parte Ya tiene Prácticamente Atado Al crack Que va a sustituir En este caso A Ansu Fati Y es nada más Y nada menos Que el crack Portugués Que todavía juega En el AC Milán Rafael Leao El gran objetivo De Deco Es traer a Rafael Leao En el próximo mercado Invernal Aprovechando La mala relación Que tiene El crack portugués Con Fonseca Entrenador Del Milán Y a partir Del verano Del próximo año Cerrar Definitivamente Su fichaje Por el Barça Estaremos Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Jures No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!